Aquí tenemos un cachorrito de Golden Retriever. Vemos que son perritos de pelo semilargo, se presentan en dos capas, el color crema o en color dorado. Ahora mismo puede estar pesando unos 5 o 7 kilos, pero en peso adulto puede llegar desde los 25 hasta los 30. Son perros muy muy enérgicos, necesitan un gran aporte de nutrientes y podemos encontrar dos tipos de piensos. Los genéricos o los específicos para la raza Golden. Necesitan mucho mucho ejercicio, con lo cual debemos proporcionarle mínimo 3 paseos diarios de una horita. Los Golden tienen un carácter exageradamente amigable. Son perros favorables para familias, sobre todo con niños, porque se llevan muy bien con ellos. Y además tienen una facilidad enorme para adiestrar. De ello que se utilicen como perros lazarillo, perros guía. Son perros muy muy juguetones, exageradamente divertidos y necesitan mucho afecto y mucho cariño por parte de la familia. Aquí tenemos un Golden Retriever. Este es un perrito adoptado, ya es adulto, tiene unos 9 años. Y como podéis comprobar, son bastante enérgicos. ¡Sentado, Rocky! ¡Sentado! ¡Ves que es fácil, son de adiestrar! ¡Sentado, Rocky! ¡Sentado! ¡Santado, Rocky! ¡Sontado! Gracias por ver el video.